El show de Raymond y Miguel El show de Raymond y Miguel El show de Raymond y Miguel Muy buenas señoras y señores Bueno, pues nada, estoy aquí feliz Ustedes saben que ya yo soy un padre de familia Yo tengo una niña de 5 años y un niño de 2 años O sea que estoy feliz Que no estoy en mi casa ahora mismo Estoy tan contento Gracias por haberme llamado Mi prioridad es largarme de la casa Cada vez que pueda No sé si ustedes se reirán Eso no me importa Lo que me importa es salir de la casa Cualquier cosa, me dice mi esposa Se acabó el agua Yo voy, yo voy, yo la compro No, pero hay delivery No, no, esa gente puede ser ladrones No, a mi casa no vienen Así que voy yo y la voy a buscar bien pura Así que voy a Jarabacoa Y ahí ya me desgarito como mediodía de la casa Eso es lo que uno hace cuando uno es padre Esto es bastante difícil Y ahora viene la navidad Mi consejo, no le compren nada No se lo merecen En realidad, por lo menos los muy chiquiticos No se lo merecen A mi hija le compramos Fue la primera experiencia A mi hija le compramos un viaje de cosas Y estaba todo regado en el piso Y luego, por mala suerte Había una lata de pirulines vacía Con tres monedas de apeso adentro Se pasó cuatro días Raca, tarraca, tarraca, tarraca Y los otros juguetes para el diablo Yo no entiendo Más nunca te compro nada Entonces, no, entonces de tener hijos es difícil Porque, por ejemplo Uno de los problemas de los hijos es que No importa la edad La hora a la que tú te acuestes Ellos se levantan a la misma ¿Entiendes? O sea, te acuestas a las nueve de la noche Y ellos se levantan a las seis de la mañana Tú te acuestas a las tres de la mañana Y se levantan a las seis de la mañana Y entonces tu esposa te da un codazo Y te dice, cáquite, ve y búscalo Y yo, pero bueno, señor Entonces, ¿sabes qué yo hago? Yo voy y lo busco Y lo pongo en la cama Y ahí yo se lo entrego al señor De verdad Sí, ¿por qué? Sí, claro Porque ahora él empieza a brinquear en la cama Y el miedo es que se caiga Y entonces ahí yo se lo entrego al señor Yo digo, señor Tu misericordia es grande Yo sé que a ese niño no le va a pasar nada Pero yo también sé Que yo no me voy a despertar Así que lo dejo en tus manos Amén Y hasta ahora no se ha partido O sea que Va bien la cosa Va bien Y mucha gente me pregunta Bueno, voy a ser padre ¿Qué consejo tú me das? Aquí está el primero Que yo le doy Acepta la pupú O sea, ya La pupú va a ser parte de tu vida No trate de ignorarlo Porque hay gente que trata De cambiar un pañal Aguantando la respiración Y no da tiempo Dame caso Ya yo lo he probado Y no da tiempo Porque hay mucho que hacer Entonces, ¿qué pasa? Que a mitad del proceso Como tú no puedes aguantar Entonces tú tienes que hacer Y ahí te traga Ahí te traga Tú esa vaina de golpe Yo me desmayé tres veces Tratando de Y hasta que dije Ya, yo me la fumo Esto es mío ya Esa es la vida del padre Entonces El otro consejo Que yo le doy a todo el mundo Desde el fondo de mi alma El que va a ser padre Yo digo Oye toda la música Que te guste ahora Ahora Que tú no eres papá Oye toda tu música Todo tu CD Ponlo en tu carro Llega a tu casa Y no te bajes del carro Sigue oyendo música Como si tú fueras normal Pero hazme caso Hazme caso Porque después que tú seas papá En ese carro Nada más se va a oír La gallina turuleca Del día A mí me tienes harto De verdad Yo veo una gallina en la calle Y yo la mato De verdad En serio Yo le vuelo encima Vuelo encima Le tengo un odio a la gallina Yo ahora mismo Tú sabes Yo no me puedo creer Como alguien podía oír La misma canción 17 veces de corrido Yo hay veces que yo le he dicho A mi hija Pero tú ten droga Muchachos Me dice ¿Qué otra vez? ¿Cómo que otra vez? Pero tú sabes el miedo Que yo le tengo Ahí para el interior Con mi familia Donde sea De aquí a donde sea Es con la gallina turuleca Una y otra vez ¿Sabes lo que es eso? Arabacoa Con la gallina turuleca Tú llegas a Villa Altagracia Y la gallina turuleca Tú llegas a Bonao La gallina turuleca Y ya cuando tú vas subiendo la loma Cuando tú llegas a la virgen Tú te la llevas Y te vas por el precipicio Así Tú nada más dices Virgencita Me entrego a ti Ya esto Esto no lo aguanta nadie Entonces ahora estamos En época de la Navidad Nosotros hemos vivido Experiencias muy interesantes La familia dominicana La Navidad En la Nochebuena Se viven cosas muy lindas Una de ellas es El tío Jamón Siempre hay un tío Que nunca se casó Nunca tuvo hijos Es verdad Y vive en casa de la abuela todavía Se lo llevó el diablo Básicamente Esa figura es muy importante Porque sirve Incluso para educar A los niños ¿Tú entiendes? Porque los padres Incluso lo usan Dicen Y esta nota Que tú estás sacando ¿Quieres terminar Como tu tío Fellito? Y tú se lo dices Y tú se lo dices llorando Y dices No tío Fellito No Sí O sea Digamos Para la educación De un niño Es importante Esa figura Del tío Que se lo llevó El diablo Entiendes Para Eso es importante Claro Que ese es el tío Que se sabe Todos los merengues De sin sabor Navideño ¿Entiendes? En qué año lo grabaron Los miembros de la orqueta Y siempre le dice A los sobrinos Que es La música que se oye ahora No es música Que eso es música De verdad Y siempre la misma Discusión del 24 Ah también Que es el tío Que usa la ropa De los hermanos Porque como los hermanos Trabajan y van al restaurante Ya los sacos Le van quedando chiquitos Y se lo pasan al tío Pero el problema Es que siempre hay Un sobrino freco Que lo delata Y dice Papi ese traje es tuyo Y dice Cállese la boca Carajo Está el tío Fellito Con su traje de teñido Y ya Bueno Y entonces Pues Una de las cosas Ya para terminar Sobre los niños Es que Yo amo los niños O sea Me encantan mis hijos Aunque yo hablo mucho De ellos así Ustedes dirán Ay no 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 Eso es lo mejor Que me ha pasado en la vida Pero mis hijos No los hijos de otros Yo no tengo Claro porque Hay gente que dicen Ay él es bueno Con los niños Y me traen niños Para que jueguen en mi casa Y eso no es buena idea No lo hagan No lo hagan Yo un día estaba en mi casa Y me trajeron una sobrinita Estaba jugando con mi hija Y entonces Yo estoy leyendo Y ellas dos jugando Y en una Viene la vecinita Y se me acerca Y me dice Yo quiero hacer pupú Ve Y ya pupú Yo no No me lo tienes que decir Tú nada más vellalo O sea Si no llévame Que yo no sé Ah bueno Y qué tal Y qué tal si vamos a tu casa Yo sé que tú aguantas O sea Yo vivo en Arroyondo Y tú en Gacue Pero tú llegas Tú llegas Aguantas No yo tengo que ir ahora Bueno ok Entonces la llevé Y me tuve que sentar A verla a ella Mientras ella me ve a mí Pero tú sabes Que eso es lo que hacen los niños Los niños te miran Cuando ellos están empujando O sea Es como que Como que tú eres Como que tú eres Su foco de empuje Tú sabes Y tú tratas de mirar Para otro lado Y te buscan la mirada Y dices Tú nada más dices Termina ya Y después acabó Y se bajó Y me dijo Límpiame Y le dije Ay padre amado Que me lleve Quien me trajo Y después traté De convencérla Le dije Que tal si te queda sucia Tú verás que ahorita Ahorita te va a picar Eso le va de emoción A tu día Hazme caso De verdad Bueno Así que Señoras y señores Feliz Navidad Y próspero año nuevo Y un abrazo A toda la familia dominicana Muchas gracias Bye bye